¡Hola! Estamos muy contentos. Ya tenemos 7.000 sueños cumplidos. De todo corazón, muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero aún nos faltan 3.000 sueños por cumplir. Nos quedan 3 días. Haz hoy tu aporte en esperanza.protectora.c ¡Juntos lo vamos a celebrar! ¡Demos amor! ¡Demos amor! ¡Demos sin medidas o misterios! ¡Demos que nuestro momento! ¡Demos que lo más hermoso! ¡Demos como igual lo merecemos! ¡Demos que no queda tiempo! ¡Demos que no queda tiempo!